El Hospital San Juan de Dios de Sonzón entregó el siguiente informe con relación al plan de contingencia activado con motivo de la celebración de la fiesta del maíz. En dicho informe se encuentra reporte de los diferentes casos atendidos en el servicio de urgencias durante el pasado fin de semana. El balance que nosotros tenemos en materia de salud es el siguiente, lesionados por agresión, riñas y botellazos 17 y dados de alta 17, embriagados solo por observación 10 y dados de alta 10, caídos por embriaguez 9 y dados de alta 9, lesión por arma blanca 7, dados de alta 6 y uno de ellos fallece. Tuvimos 8 accidentes de tránsito, 6 dados de alta, 2 remitidos, uno de ellos remitido, fallece uno de ellos, lesionados por caída de caballo 1 y dados de alta 1 Dentro de los componentes de este plan de contingencia se encontraba un puesto de mando unificado, el cual estuvo ubicado en el parque principal. Allí atendíamos casos menores que tenían que ver con estabilización, a veces ameritó un traslado al hospital de algunos pacientes, pero fundamentalmente el puesto de mando que tuvimos allá, todas las instituciones en materia de salud dio unos resultados muy positivos y la gente se sentía tranquila, se sentía que estaba asistida ante cualquier eventualidad que se presentara en materia de salud, estaba la asistencia por parte del personal de salud de las diferentes instituciones de organismos de socorro del municipio de Sonzón. Para este fin de semana el hospital San Juan de Dios de Sonzón se encontraba en alerta amarilla, ante cualquier eventualidad que se pudiese presentar. El hospital, a pesar de la gran afluencia de público al municipio, no colapsó en ningún momento, sino que la atención fue oportuna y la atención fue permanente durante las festividades, sin necesidad de un llamado masivo de funcionarios, porque los funcionarios de la S estábamos en alerta, entonces estábamos disponibles ante cualquier llamado y no tuvimos que hacer esa cadena de llamadas gracias desde luego al comportamiento de los propios, de los visitantes que tuvieron durante las festividades de las fiestas del maíz.